¿Qué es la relación entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de San Luis? En este marco es digno de destacar la calidad humana tanto de la gente, digamos, de los docentes e investigadores que se acercaron como la de todo el grupo de trabajo en donde hubo un trabajo en conjunto a pleno. Se trabajó codo a codo y se logró esta optimización gracias al trabajo colaborativo y comprometido entre todas las instituciones, entre ambas instituciones públicas, que responden a necesidades del bien común y a la salud de todos y de todas las puntanas. Y por otro lado, la intención es que se continúe, que esto sea un puntapié inicial para continuar con futuras investigaciones para optimizar ya sea en este diagnóstico o para otras patologías. Un honor y un orgullo para la Universidad Nacional de San Luis participar de este desarrollo tecnológico que colabora de manera exitosa en la lucha con el COVID-19. Un honor y un orgullo también que en colaboración con el gobierno de la provincia, nuestros docentes Yuri Ayub y nuestra docente Mansur pueda haber colaborado en este desarrollo. Así que un saludo para ellos y un gusto estar a disposición de la salud de la provincia. Bueno, lo que nosotros hicimos junto con los chicos del laboratorio de salud pública fue adaptar uno de los protocolos más ampliamente utilizados para detección de coronavirus, que es el del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es un protocolo que funciona muy bien, pero que tiene la siguiente característica, que es que cada muestra debe ser procesada, debe ser llevada a cabo al menos dos reacciones de PCR. Porque en una reacción de PCR se detecta el material genético humano, eso demuestra que la muestra está íntegra, digamos que se ha conservado bien, y en una segunda reacción de PCR se determina si hay material genético viral. Entonces lo que nosotros hicimos es una adaptación a esa técnica en la cual, si bien detectamos las mismas regiones del genoma humano y del genoma viral, el sistema de detección del genoma humano, se cambió el color de detección para que pueda realizarse simultáneamente con el material genético viral. Entonces, en lugar de llevar a cabo dos reacciones separadas de PCR por cada muestra, lo que se hace es llevar a cabo las reacciones simultáneamente en el mismo tubo de reacción, o sea, ahorrando un 50% de reactivos, de material plástico y también de tiempo de trabajo. Básicamente lo que permite es duplicar la capacidad de testeo en la fase de PCR. ¡Gracias por ver el video!